Había un rey que tenía un consejero que ante circunstancias adversas siempre decía ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un día de cacería, el rey se cortó un dedo del pie y el consejero exclamó ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El rey, cansado de su actitud, lo despidió y el consejero respondió ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tiempo después, el rey fue capturado por una tribu para sacrificarlo ante su dios y cuando lo estaban preparando para su ritual, se dieron cuenta que le hacía falta un dedo del pie y decidieron que no era digno para su divinidad porque estaba incompleto, dejándolo en libertad y el rey ahora entendía las palabras del consejero y pensó ¡Qué bueno que haya perdido el dedo gordo del pie! porque si no, ya estaría muerto así es que llamó a mandar al consejero al palacio para agradecerle pero antes le preguntó ¿Por qué había dicho qué bueno cuando lo despidió? a lo que el consejero respondió Si no me hubieras despedido, yo hubiera estado contigo y como a ti te habrían rechazado, a mí me hubieran sacrificado esta historia nos demuestra como nuestra actitud puede ayudarnos a sobresalir ante las adversidades o a hundirnos más ante las adversidades la vida es como un laberinto donde hay muchos caminos por tomar en donde puedes estrellarte contra la pared cuando las circunstancias se ponen difíciles pero hay que tomar una actitud como la del consejero una actitud positiva y de desapego porque nada ganamos angustiándonos, preocupándonos, torturándonos con nuestros problemas hay que recordar que para cualquier dificultad, para cualquier adversidad siempre hay una razón al final y la mayoría de las veces no lo vamos a entender en el momento y va a escapar de nuestra razón y de nuestro entendimiento pero tienes que quitar esas nubes de tu vista, de tu mente que te ciegan a no ver y entender la razón jamás vamos a poder entender el porqué de todas las paredes del laberinto a menos de que nos elevemos y lo podamos ver desde otra perspectiva para así poder ver la figura completa la vida es un aprendizaje permanente el pequeño problema es que en la escuela siempre recibimos primero la lección y luego los problemas a resolver pero en la vida es al revés primero nos dejan los problemas a resolver y luego debemos deducir la lección y es así como cuando durante un examen si nos ponemos nerviosos, ansiosos, tensos si nos nubla la vista olvidamos los conocimientos y bajan nuestro rendimiento en la vida es igual, todo depende de con qué actitud tomes las circunstancias y la mejor forma de poder tener un buen rendimiento es con desapego y una actitud positiva la próxima vez que estés ante una circunstancia adversa te despidieron del trabajo, perdiste una amistad, te dejó tu pareja te cerraron puertas, te dijeron que no aprende a ver el laberinto de tu vida desde otra perspectiva tienes que salir de esas paredes alejarte y ver la situación desde otro ángulo porque la felicidad no depende de las circunstancias depende de la actitud que tú tomas ante las circunstancias sé que es difícil, no es fácil pero todo está aquí en tu mente y si tú sigues diciéndote y repitiéndote que no puedes hacerlo, que no puedes lograrlo no lo vas a lograr así es que te invito a que lo intentes empieza a cambiar tus pensamientos para que puedas empezar a cambiar tu actitud para que así tu actitud pueda traer abundancia y cosas positivas a tu vida cambia la perspectiva, cambia tus pensamientos cambia tu actitud así, la próxima vez que te enfrentes ante una adversidad podrás decir como el consejero del rey que bueno, que bueno, que bueno